Buenos días su escritora Rosemary Tapia para invitarles el primero de junio a Graham Morrison Dorado de 1 y 30 a 5 y 30 de la tarde estaré compartiendo con mis lectores firmándoles los libros conversando con ellos y algo muy especial cada vez que yo estoy en un encuentro hay un 10% de descuento para ustedes esa es la cortesía que tiene mi editor con los lectores que me van a acompañar así es que busque la lista cual libro le hace falta adquiera la novela más reciente se presume culpable que ya ha tenido una venta casi de 3.000 ejemplares en preventa así es que no se pierda ese acercamiento con su escritora Rosemary Tapia lleven los libros que tienen en casa pendientes por firmar así que los voy a estar esperando en el mall el dorado Graham Morrison de 1 y 30 a 5 y 30 de la tarde entonces ya saben los espero un fuerte abrazo